Hola inversionistas, ¿cómo están? Nos saluda Oscar Luébano del canal de Los Luébano y porque ustedes lo pidieron y lo dejaron en los comentarios de el video en camino al millón en la bolsa de valores, les traigo aquí el análisis de las empresas en las que estamos invirtiendo en el portafolio público. Antes de continuar amigos, recuerden que esto no es una recomendación. El objetivo de estos videos es enseñarles a ustedes qué tipo de análisis estamos haciendo nosotros para comprar nuestras acciones y en dónde estamos consultando esta información. para que tú tengas las herramientas para poder investigar y evaluar las empresas en las que quieres invertir. En este video en específico, como el título lo dice, traemos el análisis que hicimos de la empresa Facebook Inc. Bueno, y vámonos al análisis, pero antes de eso no te olvides darle like a este video para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Y bueno amigos, vamos a mostrarles el análisis fundamental simple que hicimos para las acciones que tenemos invertidas en nuestro portafolio público. Vamos a empezar primero con Facebook. ¿Ok? Información general de Facebook. Les voy a mostrar, este es el análisis que tengo yo en mi Excel, pero les voy a mostrar las fuentes de dónde lo tomé para que ustedes puedan tomar, también pueden consultar en estas fuentes la información que ustedes requieran para sus análisis fundamentales de las empresas que a ustedes les interesen. Primero que nada, Facebook, Facebook Inc. La encuentras en tu casa de bolsa como FB. Esta empresa fundada en el año 2004, su actual CEO es Mark Zuckerberg. Ustedes ya lo deben de conocer, lo habrán escuchado de él, muy joven. Y dos personajes claves en Facebook. Su COO o su jefe de operaciones, que es Sheryl Sandberg, que antes fue presidenta de ventas global y operaciones de Google. También fue jefe de staff del Departamento de Tesorería de Estados Unidos en la administración de Bill Clinton. Y también fue economista en el Banco Mundial. ¿Qué tal? Ese tipo de personalidades presiden la Junta de Administración de Facebook. Entonces, vamos a ver. Su CFO es Dave Wenner. Ahorita vamos a entrar para que vean un poquito más sobre los perfiles de ellos. Y él trabaja en Facebook desde 2010, ¿ok? Es algo que podemos resaltar de él. Vamos a ver entonces Facebook. Ya lo comentamos en el video anterior. Facebook tiene un P.E. Ratio de 25, ¿ok? 25.5. Este P.E. Ratio es al momento que la compramos. Ahorita os voy a mostrar dónde lo consulté para que vean cuál es el P.E. Ratio actual. En su momento tenía un beta de 1.07. Es decir, no es una acción tan volátil. Es una acción que si el mercado crece en promedio un 10%, Facebook va a crecer un 10.7%, ¿ok? Para que tengan una idea. El precio que compramos en su momento, el título fue de 260 dólares. Y su capitalización de mercado es de 740 mil millones de dólares. Su Earnings Per Share o su beneficio por acción es de 10.09 dólares, ¿ok? Para poder tomar nuestra decisión, nosotros tomamos información de sus estados financieros. Consultamos estado de resultados, en el caso de Facebook. Y vimos que las ventas de Facebook en 2017, bueno, tenemos aquí los datos históricos del 2017 hasta 2020. Entonces, en cuanto a ventas, Facebook tuvo en 2017 40 mil 653 millones de dólares. 40 mil 653 millones de dólares, amigos. A esta cifra agréguenle otros seis ceros, ¿ok? Es todo lo que Facebook facturó en 2017. En 2018, sigue creciendo la facturación de Facebook a 55 mil 838. En 2019, 70 mil 697. Y el año 2000 sigue creciendo sin parar. Creció a 85 mil 965 millones de dólares la facturación de Facebook. Y lo mismo también ha ido pasando con sus utilidades netas, con su ganancia neta. De 15 mil 920 millones de dólares pasa a 22 mil 101 y luego a 18 mil 485. Y finalmente en 2020, en 29 mil 146 millones de dólares. Es decir, amigos, si su utilidad neta en 2020 fueron 20 mil 196 de unas ventas de 85 mil 963, tuvo una utilidad neta del 33.9%. Caramba, nada mal. Ahora vamos a su balance general. En su balance general, consultamos en Facebook el total de activos que tiene. El total de activos también ha ido aumentando. Es una empresa de tecnología, entonces no tiene tantos activos como se podría esperar. No tiene fábricas o cosas así. Pues como ya comentamos, Facebook vive de la propaganda. Es la empresa de publicidad más, una de las empresas de publicidad más grandes del mundo. Entonces, en total de activos pasaron en 2017 a tener 84 mil 524 millones de dólares en activos. A un 97 mil 300 en el 2018. 133 mil en 2019. 159 mil 316 en 2020. Ahora vamos a sus pasivos. En sus pasivos tuvieron 10 mil 177 en el 2007. 13 mil 207 en el 2018. Y así han ido incrementando ligeramente con una pequeña reducción en el 2020 a 31 mil 26 millones de dólares en pasivos. Ahora vamos a la deuda total. La deuda total que tenía Facebook en los años. En el 2007, cero de deuda. 500 millones de dólares de deuda. Después 10 mil 600 millones de dólares. Y en el 2020 su deuda prácticamente no aumentó nada. 10 mil 654 millones de dólares. Que pues no es nada. Esta deuda comparado para los ingresos que tienen ellos anualmente. Y comparado al flujo de efectivo. Vámonos al flujo de efectivo. 17 mil 483 millones de dólares en 2017. Y así constantemente ha ido aumentando su flujo de efectivo. Hasta cerrar en 2020 con 23 mil 632. Esa información, amigos, la conseguimos de esta página que se llama Yahoo Finance. En la página de Yahoo Finance nos pasamos a la parte que dice financieros. La página la pueden encontrar en español. Se la ponen ahí en español. Fuimos a financieros. Y primero pasamos a su income statement o su estado de resultados. Aquí está la información que les dije, amigos. Dos mil diecisiete. Cuarenta mil seiscientos cincuenta y tres. Y así el dieciocho. Y así el diecinueve. Y así el veinte. ¿Ok? Aquí ustedes pueden encontrar más información como el costo de sus ventas. Como la utilidad bruta de Facebook. La utilidad bruta de Facebook. Cincuenta y nueve mil novecientos. Caramba. ¿Sí? Los gastos operativos. Ingresos operativos. ¿Ok? Aquí fue donde yo rápidamente lo chequeé. También pueden verlo en gráficas. De aquí yo conseguí la información que hace un momento les presenté. Y en MarketWatch. Esta otra página que se llama MarketWatch. Aquí en esta página de MarketWatch. Ustedes colocan Facebook. Aquí les aparece. ¿Sí? En este momento, a pesar de que cerraron con un dos por ciento de minusvalía. Aún siguen las secciones en doscientos sesenta y ocho dólares. Y aquí viene la información que hace un momento les presentaba. Solo que el día que yo hice el análisis. Era información un poco diferente. Por ejemplo, ahora el Market Capitalization es mayor. También porque esto depende del precio de la acción. El beta se mantiene. El P.E. Ratio es de veintiséis punto cincuenta y seis. No de veinticinco como se los dije hace un momento. Porque el P.E. Ratio también tiene que ver con el precio de la acción. ¿Sí? Aquí también pueden encontrar esa información en MarketWatch. ¿Ok? Entonces, vámonos de nuevo al análisis. Ahora vamos a la parte del Earnings Per Share o el beneficio por acción. De acuerdo a los analistas. Los analistas son básicamente los bancos. Entonces, en 2020 ellos tienen un Earnings Per Share de diez dólares con nueve centavos. Se espera que para el 2021 el Earnings Per Share aumente a once con treinta y dos. Y para 2022 aumenten a trece con cincuenta y dos. Estos datos, amigos. Este dato es el resultado. Pero estos dos son el promedio de lo que los analistas esperan. Esta información yo la conseguí de esta parte en Yahoo Finance. Se van a la parte de análisis. Nos venimos acá a la parte que dice Earnings Estimate. Aquí está Earnings Per Share. Aquí tenemos que para 2021, 2020, bueno, cerraron con diez cero nueve. Pero para 2021 se espera que en promedio suba once treinta y tres. De acuerdo a los analistas. ¿Ok? Y en promedio se espera que llegue a trece cincuenta y cuatro. El valor más bajo que dieron los analistas fue nueve cero dos. ¿Sí? Menor que ahora. Y diez noventa y seis. Y el valor más alto que los analistas dieron, los que se pusieron más guapos, fue de trece noventa y cinco y dieciséis noventa y ocho. Yo para menores les tomo siempre el promedio. ¿Ok? Revenue o ventas. Vámonos a sus ventas. Esto es lo que vendieron en el 2020. Ya lo mencionamos en la parte de arriba. Se espera que para 2021 superen los cien mil millones de dólares. Es decir, que suban un veinticinco por ciento sus ganancias. Es lo que se espera según los analistas. Para 2022 se espera que siga subiendo ya a un 19 por ciento en comparación con el 2021 según los analistas. Vamos a ver. De acá toma esta información de los analistas. Estimado de ventas. Aquí les decía, aquí aparecen en billones. Que billones de dólares en inglés es lo mismo que miles de millones de dólares en español. ¿Ok? En el 2020 tuvieron ochenta y cinco mil millones de dólares en ventas. Pero lo que estiman los analistas es que para el 2021 sean ciento siete mil millones. Y para 2022 ciento veintiocho mil millones de dólares. ¿Ok? Ahora los analistas que se pusieron guapos esperan que para el 2021 no sean ciento siete, sino sean ciento trece mil. Y para 2022 sean ciento treinta y siete mil. ¿Ok? De nuevo les reitero. Yo tomo el promedio. Este análisis también, estos analistas, en la parte de análisis ustedes pueden encontrar la opinión de los bancos o los analistas respecto a la acción. ¿Es una acción que ellos recomiendan comprar? ¿Es una acción que ellos recomiendan mantener? ¿O que es una acción que ellos recomiendan vender? ¿O que no ha tenido un buen desempeño? ¿Ok? De los analistas consultados, según Yahoo Finance, esto para el cierre de diciembre de 2020, fueron cincuenta y uno analistas. De estos, dieciocho de ellos dicen que es un strong buy. O sea, compra con ganas. Compra con ganas, el treinta y cinco por ciento de los analistas dice o aconseja. El cincuenta y uno por ciento la recomiendan como una acción para comprar. Es decir, comprar es un ochenta y seis por ciento, según los analistas. Y un nueve punto ocho por ciento de los analistas dice que es una acción para mantener. Ustedes que la tienen, manténganla. Y solamente dos de ellos dicen que es una acción que ha tenido un mal desempeño. ¿Ok? También lo que les comentaba, Facebook pertenece al índice S&P 500 y el índice Nasdaq. Ahora, otro dato interesante. Esto lo tomé de los estados de resultados de Facebook. Facebook. Acá está la página oficial de relación con inversionistas de Facebook. Acá vamos a poder ver todos sus estados financieros. Acá yo me metí a la presentación de su último reporte trimestral. Y de acá tomamos esta información. ¿Qué es lo que dice? Dice que actualmente, diariamente, esto durante el cuarto trimestre de 2020, mil ochocientos cuarenta y cinco personas están utilizando Facebook diariamente. ¿Ok? De esas, en Estados Unidos, ciento noventa y cinco millones. En Europa, trescientos ocho millones. En Asia, setecientos cuarenta y cuatro millones. Y el resto del mundo, quinientos noventa y ocho millones. Y esto ha ido aumentando. Si ustedes lo ven, desde el último cuarto de 2018, son mil quinientos veintitrés millones a mil ochocientos. Acá tenemos los usuarios activos mensuales. Dos mil setecientos noventa y siete millones. Y también aquí está, miren, Facebook monetiza. Como Facebook se dedica a la publicidad, entonces es lo que, por cada usuario, es lo que en promedio Facebook está monetarizando. Por ejemplo, en el resto del mundo, estamos diciendo que por cada usuario ellos monetizan diez dólares. Esto en propaganda. Y en otros, treinta y dos centavos de dólar. En Estados Unidos y Canadá, ellos monetizan cincuenta y un dólares por cada usuario de Facebook. O sea que, básicamente, es el total de sus ganancias dividido entre el número de personas que utilizan la red social. Y aquí también encuentran más información referente a los estados financieros de esta maravillosa empresa. Y ya finalmente, amigos, les decía que Facebook, sus ganancias son básicamente por propaganda. Este es el resultado total. Estas son las ventas, ventas totales de Facebook en 2020. ¿Ok? Ochenta y cinco mil ochocientos setenta y seis millones de dólares. El primer cuarto, esto fue lo que vendieron ellos en propaganda y esto fue lo que ellos facturaron en otros servicios. Por ejemplo, en la venta de óculos, en la venta de otros servicios a los que también se dedica Facebook. ¿Sí? Entonces, diecisiete mil cuatrocientos cuarenta millones en el primer trimestre más doscientos noventa y siete millones de dólares. Un total de diecisiete mil setecientos treinta y siete. Segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. También constantemente incrementando, caramba. Y esto también nos da un total de que el noventa y ocho por ciento de sus ingresos es proveniente de la propaganda y el dos por ciento proveniente de otros productos o servicios. Ahora vamos a la parte de relación con inversionistas. Aquí en la parte de relación con inversionistas también ustedes podrán encontrar información referente al gobierno corporativo de la empresa. Vamos a la parte donde está su junta de administración. Les mencionaba que aquí están algunas de las personas más representativas. Mark Zuckerberg como fundador y también como presidente ejecutivo y CEO, presidente ejecutivo de la junta de administración. Mark Zuckerberg, fundador desde 2004 que se crea la empresa que actualmente existe en Palo Alto. También les decía de Sheryl Sandberg que es la actual COO, la jefa de operaciones. Ella también, aparte de ahora desempeñarse en Facebook como jefa de operaciones, antes trabajó como vicepresidenta global de ventas en línea y operaciones de Google. También fue jefa de staff de la tesorería de Estados Unidos bajo la administración del presidente Clinton. También fue consultora de McKinsey & Company y economista en el Banco Mundial. ¿Ok? Tiene un Business Administration en la Universidad de Harvard y un MBA, Masters in Business Administration con la más alta distinción en la Universidad de Negocios de Harvard. Caramba, caramba, imagínense. Si te gustó el video, amigo, no te olvides de darle like, compartir este video y suscribirte al canal si es que todavía no estás suscrito para que te podamos compartir más análisis de más empresas y te comportamos más información para poder hacer tus propios análisis. No te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en TikTok, en Instagram y aquí en YouTube como Los Luebano. Hasta la próxima.